El director técnico Uwe Boder, del equipo de Alianza Petrolera, entregó detalles de lo que será el partido contra el Deportivo Pereira. Afirmó que esta semana fortaleció a los jugadores para arrancar con toda ese 2022. El grupo evolucionando, nuestro primer entrenamiento de fútbol que tuvimos fue aceptable. Los jugadores todavía conocemos por el periodo en que estamos, todavía a jugadores que les faltaba mucho para llegar a su nivel óptimo. Pero esta semana ha sido mejor, hemos tenido ya una idea de un grupo base que tiene una información importante con el favor de Dios de tener una buena presentación el domingo. Como esta pretemporada fue corta, se desarrollaron trabajos con alta intensidad para poder volver al ritmo de competencia. Ya que tanto los jugadores antiguos como nuevos vienen del descanso de diciembre. Anímicamente estamos bien, estamos concentrados, sabemos que enfrentamos a un gran rival. El año pasado hizo un buen papel en la Copa y en la Liga. Dios crea que el día domingo podamos empezar con pie derecho y regalarle un triunfo acá a la ciudad de Barranca Bermeja. Bueno, han sido dos semanas muy importantes de trabajo, dos semanas con una buena carga desde la parte física, desde la parte táctica. Y sentimos que estamos en un buen momento, ya listos y preparados para empezar lo que es la Liga. Me siento tranquilo, por ahí se habían dado las cosas para otro equipo, pero bueno, yo sabía cómo hacen sus cosas. Y bueno, de la mejor manera de afrontar lo que se viene, el torneo, ese partido tan importante que es Pereira y esperemos estar a la altura. Estoy feliz de estar acá, de compartir con nuevos compañeros, con compañeros que tuve la posibilidad de compartir en otros equipos. Llego en calidad de préstamo, esperemos que se puedan hacer las cosas bien y poder darle muchas alegrías a esta ciudad. Lo dicho por el comunicado de prensa de la Máquina Amarilla, el equipo de Alianza realizó también pruebas PCR de COVID-19, teniendo como resultado dos casos positivos.